La Ciudad de México seguirá amaneciendo con ambiente frío en promedio de 7 grados para el viernes. Para la tarde mejoran las condiciones atempladas con 24 grados sin lluvia, mientras que Toluca Estado de México espera temperaturas de 1 a 3 grados al amanecer y una máxima de 18 a 20 grados. Tiempo seco en Baja California con amanecer frío en zonas altas y ambiente cálido por la tarde con 29 grados. Hay probabilidad de caída de agua nieve en la Sierra Norte de Sonora y lluvias aisladas en el resto del estado. En San Luis la temperatura mínima descenderá a los 2 grados. Monterrey despejado con 26 grados en promedio. Nublados en Chihuahua que registrará 21 grados. Lo mismo en Durango. La Rosilla registrará 6 grados mínima y 13 máxima. Lluvias aisladas en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Y viernes soleado en Cuernavaca, Morelos con 27 grados. ¿Y el enfoque del cielo? Javier Laertes nos regala este amanecer en Jalapa, Veracruz. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.